Si sacan al presidente a la fuerza, ¿cómo lo van a justificar? Porque el vicepresidente con el presidente somos como un solo puño, compañeros. Porque la asamblea jamás va a contestar un golpe de Estado. No tienen legalidad en absoluto. La insensatez, la ceguera por la vanidad, por la prepotencia. Y gracias a Dios, si algo me pasa a mí, compañeros, ahora las cosas a nivel de América Latina, a nivel mundial, no quedan en impunidad. Los golpistas son sancionados, no quedan en impunidad si en su desesperación intentan algo contra el presidente. No tienen la legalidad y no tienen la legitimidad. A Bucarán lo sacó el pueblo ecuatoriano después de seis meses de saqueo, de corrupción desde el gobierno. A Bucarán lo sacó el pueblo ecuatoriano después del feriado bancario de congelar los depósitos, confiscar nuestros depósitos. Gutiérrez huyó en primer intento por presión del pueblo de Quito de Ecuador después de haber destrozado la constitución y haber depenestrado a una Corte Nacional de Justicia por simple mayoría en el Congreso Nacional en amarre prohibido lidar con el MPD, con el PRE. Nosotros, ¿qué constitución hemos roto? ¿Qué ley? Insisto, no les gustan nuestras políticas. De hecho, me preocuparía si a ciertos grupos les gustaran. Pero no les gustan nuestras políticas, quieren imponer su agenda política, consigan a las urnas, no con la violencia, no con la desestabilización.